A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de gráficas de proporcionalidad inversa del área de Matemática para Primer Grado Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica, el pensamiento lógico. Y antes de empezar, quiero recordarte que debes de lavar muy bien tus manos con agua y con jabón o desinfectarlas con algún gel antibacterial. En esta oportunidad nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Lourdes. Hola Lourdes. Bien, iniciemos entonces recordando un poco lo que es la proporcionalidad inversa. ¿Ves? Que la proporcionalidad inversa es la que estudiamos en el segmento anterior y dijimos que son dos magnitudes que son inversamente proporcionales si al aumentar una disminuye la otra en la misma proporción. Entonces dijimos que dos magnitudes son inversamente proporcionales y cuando una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Y recordarás que para encontrar la constante de proporcionalidad en una proporcionalidad inversa, lo que hacemos es multiplicar el valor de X por el valor de Y para encontrar el valor de la constante de proporcionalidad y que la ecuación que nos va a servir para trabajar la proporcionalidad inversa es Y igual a A sobre X. Bien, recordemos entonces algunos ejemplos de lo que trabajamos en proporcionalidad inversa. La cantidad de trabajadores y el tiempo que tardan en realizar un trabajo. Observa que cuando hay más trabajadores se tardan menos tiempo y si hay menos trabajadores se van a tardar más tiempo. Vemos también la cantidad de consumidores y el tiempo que tardan en terminarse los recursos. Si tenemos más consumidores, los recursos van a tardar menos tiempo. Y si hay menos consumidores, los recursos van a tardar más tiempo. Entonces, vemos también que hay otro ejemplo de velocidad de un automóvil y el tiempo que tarda en recorrer una distancia. Si van a más velocidad, tardan menos tiempo. Si es menor la velocidad, van a tardar más tiempo. Por eso son relaciones inversas. Una aumenta y otra disminuye. La cantidad de máquinas para hacer un trabajo y el tiempo que tardan en hacerlo. Si son más máquinas, tardan menos tiempo en realizar el trabajo. Y si tenemos menos máquinas funcionando, pues van a tardar más tiempo en hacer ese trabajo. Bien, ahora vamos a completar unas tablas de proporcionalidad inversa. Para encontrar el valor a, k, y, y, podemos usar nuestras ecuaciones. Entonces, ¿recuerdas que a es igual a x por y? Entonces, encontramos el valor de la constante de proporcionalidad multiplicando los valores de x por y. Vemos que 12 negativo por 1 negativo me da menos 12 por menos 1 me da 12. Entonces, los números que debo de encontrar acá en y, deben de dar como resultado 12 cuando los multiplique por el valor de x. Entonces, trata de encontrarlos mentalmente. ¿Qué número tendríamos que multiplicar por 6 negativo para que nos dé 12 entonces? Sí, vamos a multiplicarlo por el negativo 2 menos 2 por 6 nos da 12 positivo. Y acá, ¿qué número habría que multiplicar por 4 para que nos dé 12? Vamos a multiplicar por 3 negativo porque 3 por 4 nos da 12, menos por menos nos da más. Entonces, el valor de la constante de proporcionalidad en este caso, sabemos que a es igual a 12. Y eso nos va a servir para encontrar entonces todos los valores de nuestra tabla. Ahora, ¿3 por qué número hay que multiplicarlo para que nos dé 12? 3 por 4 negativo, 3 por 4, 12, menos por menos da más. ¿2 por qué número hay que multiplicar? 2 por 6, 2 por 6 da 12 y en este caso también negativo para que cuando multiplique menos por menos me dé más. 1 por 12 y terminé la parte negativa. Ahora, vamos a ver que por 0 no vamos a multiplicar, no vamos a buscar ese valor en 0. Vamos a continuar porque si x vale 0, nuestra ecuación estaría indefinida. No podemos dividir entre valores que son iguales a 0. En los números que estamos trabajando no podemos usar a 0 como denominador. Entonces, ahora averigüemos cuánto debe de valer y para que al multiplicarse por el valor de x, dé como resultado 12. Vamos a multiplicar 1 por 12 y nos da 12. Luego vamos a multiplicar 2 por 6 y nos da 12. Luego, 3 por 4 y nos da 12. 4 por 3 nos da 12. 6 por 2 nos da 12. Y 12 por 1 nos da 12. Lo que queremos hacer en esta oportunidad es dibujar la gráfica de esta tabla. Pero, antes de dibujar la gráfica para esta tabla, vamos a completar para una ecuación en donde el valor de a es negativo. Es decir, a es igual al negativo 12. Veamos cómo cambia. Si lo que necesito es que quede mi valor negativo, entonces voy a multiplicar 4 por 3 y en este caso será 4 por 3 es 12. Pero lo voy a dejar positivo porque necesito que su valor sea negativo como resultado. Menos 4 por 3 es 12. Ahora tengo menos 3 por 4 para que me dé 12. Pero estoy dejando lo positivo porque necesito que el valor de mi constante de proporcionalidad sea negativo. Entonces, tenemos menos 2 por 6 para que sea 2 por 6 es 12. Y me quede el valor negativo. ¿Cómo completo acá? Con 12 positivo. 12 por 1 es 12. Ahora, los valores positivos en X. ¿Qué tiene que cambiar? Si los valores son positivos en X y yo necesito que mi resultado sea negativo, ¿qué valor debe de tomar entonces Y? Debe de ser negativo. ¿1 por qué número me da 12? 1 por menos 12 me dará 12. Y 2 por 6 me dará 12. Pero por 6, negativo. 3 por 4, negativo, me dará menos 12. Y menos 3 por 4 me da 12. Bien, si quieres encontrar los valores por medio de la ecuación, puedes ir sustituyendo en X los valores, como lo aprendimos en el segmento anterior. Sustituyes en X el valor y te va a dar el valor en Y. Bien, y si no, pues puedes calcularlo mentalmente si es posible. Ahora vamos a hacer nuestra gráfica y este es un ejercicio que vamos a ver al final. Bien, veamos entonces cómo queda nuestra gráfica. Para los valores de X, cuando X es menos 12, Y vale menos 1. Podemos ver aquí. Podemos ver aquí entonces. Entonces, cuando X es negativo 12, Y es negativo 1. ¿Recuerdas que los valores de X los buscamos en la horizontal y los valores de Y en la vertical? Entonces, estoy buscando cuando X es menos 12 y Y es menos 1. X es menos 12 y Y es menos 1. Lo encontramos por acá. Después, vamos a buscar cuando X es menos 6 y Y es menos 2. Cuando X es menos 6 y Y es menos 2. Cuando X es menos 3 y Y es menos 4. Cuando X es menos 2 y Y es menos 6. Cuando X es menos 2, Y es menos 6. Cuando X es menos 1 y Y es menos 12 Cuando X es menos 1 y Y es menos 12 Entonces, ahora puedes ver cómo encontré los puntos Y los puntos no están alineados como en la gráfica de una proporcionalidad directa En este caso, lo que están formando es una curva Que vamos a dibujar pasando por los puntos Nos tiene que quedar lo más curvo posible, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra curva Dibujada que pasa por los puntos Bien, y ahora vamos a encontrar Los valores para la parte positiva de X Cuando X vale 1, Y vale 12 Cuando X vale 1, Y vale 12 Y es por acá Cuando X vale 2, entonces Y vale 6 Cuando X vale 2, Y vale 6 Cuando X vale 3, Y vale 4 Cuando X vale 3, Y vale 4 Cuando X es 3, Y vale 4 Cuando X es 4, Y vale 3 Cuando X vale 6, Y vale 2 Y cuando X vale 2, Y vale 1 Y está por acá Ahora, ves que también ahora tenemos estos puntos Que van a formar una curva La gráfica entonces que formamos es como una hipérbola Y la gráfica entonces de una función inversa Queda de esta forma cuando A es mayor que 0 Es decir, A toma valores positivos Ahora miremos cómo se va a comportar cuando A tome valores negativos Cuando A sea negativa Veamos, cuando X es menos 4 Busquemos en nuestra siguiente tabla Cuando X es menos 4, Y es 3 positivo Entonces, cuando X es menos 4, Y es 3 positivo Cuando X es menos 3 Cuando X es menos 3 Y es 4 positivo Cuando X es menos 2, Y es 6 positivo Cuando X es menos 1, Y es 12 Cuando X es menos 1, Y es 12 Y vemos que se va a formar De igual manera, una curva Ahora miremos para los valores positivos Y vemos que se va a formar Y vemos que se va a formar Cuando X es 3, Y es menos 4 ¿Ves? Entonces, de una función inversa Entonces, de una función inversa Siempre va a ser una hipérbola Entonces, de una función inversa Entonces, de una función inversa Debes de trabajar de forma ordenada Debes de trabajar de forma ordenada Colocando el título